uy que pasa chavales todo bien espera eso no es mi intro pero bueno hola buenas tardes banda como la pasan me alegro este video es otro video de gato fija láctico y voy a desmentir las pendejas que dijo porque esta mentira ya se pasa de pendejas así que se me va a hacer muy fácil desmentirla esperé todo el momento este momento pero vamos a ver las pruebas que demuestran y antes de empezar el dice que yo agredo y humillo a mis suscriptores vamos a ver sus pruebas que Andrés insulta a sus suscriptores bueno aquí tengo las pruebas preparadas vean esto y no se que por si no entiendes de que esos mensajes de que tengo más suscriptores era a un suscriptor que estaba conmigo ahí que me dice que me iba a superar y que pronto mi canal iba a caer y le dije que yo tenía más suscriptores pero igual no se quien te enseñó a malinterpretar las cosas o a no preguntar antes de hacer un tremendo lío pero bueno esas son cosas típicas de ti bueno aquí lo acaban de escuchar dice eso de tengo más subs que tú era para un suscriptor la verdad decirle eso a un suscriptor que quiera superar superarte superarse pues 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 yo lo veo mal porque pues por obviamente lo estás insultando es decir tengo más suscriptores que tú es un insulto es una ofensa es una humillación y si se lo dices a un suscriptor es peor andrés aquí está esta prueba bueno chicos aquí él muestra las pruebas en el que yo insulto y humillo a un suscriptor bueno él dice que el insulto es yo tengo más suscriptores que tú bueno este y tú lo ves como un insulto ese no es mi problema imbécil segundo él es el suscriptor y yo no estábamos hablando en broma estábamos jugando así como que yo que yo soy esto y tú eres esto así estábamos jugando estábamos imitando personajes como por ejemplo yo estaba imitando a un suscriptor presumido y bueno estábamos hablando así jugueteando estábamos hablando de broma y él no se toma mal el insulto como tú dices ya que eso no es insulto si él se lo toma mal y tú quién eres para decir si es un insulto o no así que ve cállate la boca y ándate a la mierda y bueno y tú lo acabas de decir y escúchenlo bien amigos escúchenlo bien y porque tú me presumiste a tu clave y yo te presumí mi clave después y no sé qué parte me entiendes de que esos mensajes de que tengo más suscriptor era a un suscriptor que estaba conmigo ahí era a un suscriptor que estaba ahí bueno eso se lo dijo a un suscriptor no sé por qué se lo dijo ay el gato pija láctico el lamentable caso del tiro por la culata bueno exactamente no sabes por qué se lo dije porque hablas por hablar y eres una mierda así que antes de hablar mierda pregunta así que él tengo más suscriptores que tú era para un suscriptor y yo se lo decía con humor en tipo broma porque estábamos bromeando y él obviamente se lo tomó con humor y él obviamente se lo tomó con humor si no es una de las jereas si no es uno de las de los como tú que se rompen por cualquier pendejada él se lo tomó con humor exactamente él no se ofendió ni nada así que por lo menos lo hubieras preguntado a él pero que va si eres un pendejo de mierda nunca preguntas nada con la boca llena de mierda ya dijo que fue bueno que voy explicando de por qué está ya pues ahí y bueno quise aclarar esto ya que y bueno chicos tampoco sé por qué dice que yo humillo a mis suscriptores y a muchos los trato bien aparte a uno le hice un especial de feliz cumpleaños y él también está feliz con ese video no sé cuál es la humillación a mis suscriptores como pueden ver hasta ese suscriptor está feliz de verme y cosa que tú nunca tendrás creo yo por andar haciendo estupideces y ya gracias a todos por ver este video y gato pija láctico deja de hablar mierda así que anda a dormir hasta pronto chavales aparte no sé por qué dice otra vez que uso multicuentas este niño rata de mierda siempre dice mentiras bueno hasta pronto chicos hasta pronto no no